¿Tienes dudas sobre el más allá? ¿Experiencias que quieras compartir? No te vayas aquí en el videoblog, te contestamos. Gracias por conectar una vez más y por mandarme todos vuestros emails con preguntas, dudas, cuestiones a faq.miquelizarralde.es Voy a intentar ir rápido porque tenemos muchos emails, empezando por Jimena, que nos escribe desde Ecuador. Jimena nos dice que hace aproximadamente nueve meses falleció su hija Gavisú, que es así como le llamaban, con cariño. Fue una pérdida muy dura y todavía no la puedo asimilar. Trato de mil formas de saber de ella. Oro y pido mucho a Dios que haya encontrado la luz perpetua y esté bien. Era mi niña bella, mi princesa, y ella pregunta si le puedo decir algo más sobre su hija, si le puedo dar datos concretos de cómo esté su hija. Bueno, Jimena, desde Ecuador, primeramente, mi más sentido, pésame, lo siento muchísimo, sé que tu hija está bien, sé que tu hija, donde esté, al otro lado, pues ya no sufre, ya no tiene dolores, y está en una vida muchísimo más plena, pero obviamente eso no nos quita la falta física de tenerla y obviamente, como somos humanos, pues nos duele y la vamos a echar de menos y nos va a doler su falta. Pero no te puedo decir aquí por un videoblog cómo está tu hija, porque necesito conectar con ella, necesito conectar con tu voz, con tu vibración, y no es tan fácil, y no es serio hacerlo así por videoblog. Pero yo sí te diría que sigas rezando, que sigas orando, y que justo antes de acostarte, hagas una pequeña relajación, y que ahí la llames y le pidas que venga. Jimena, gracias por escribir, y espero que muy pronto tengas más manifestaciones de tu hija. La más sutil de las voces, la más sutil de las sensaciones, puede ser un mensaje de tu hija. Y nos escribe también Luz de Granada, que dice así, tengo una duda sin resolver, ¿me la puedes aclarar? Gracias. ¿Puede un fallecido reencarnarse en un miembro de su familia de sangre a los pocos años de partir? ¿O debe esperar más años o incluso hacerlo en mujeres que no sean de su rango sanguíneo? Bueno, esto no lo entiendo muy bien. Obviamente, un hombre cuando muere y decide reencarnarse, porque casi siempre es una decisión personal, a veces hay misiones, hay objetivos que debemos cumplir, o que nos hemos comprometido a ayudar a alguien a cumplir, y nuestros guías nos dan un empujoncito así, para ir al otro, para venir aquí a la tierra, que para ellos es el otro lado aquí, la tierra, ¿no? Pero normalmente es una elección propia, es una decisión propia. Lo que ocurre es que en cuanto llego a la tierra hay muchísimas distracciones. Yo creo que es como, venir a la tierra tiene que ser como ir a un parque de atracciones, en muchos aspectos, podemos reír, podemos saltar, podemos nadar, podemos correr, amar, odiar, llorar. Está el ego también, que hace las cosas mucho más difíciles, pero ese, imaginaros como ese gran parque de atracciones, que sería la tierra para el espíritu, pero llena, 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 llenísima de personas, ¿no? Eso no hace las cosas más fáciles, precisamente, ¿no? Un hombre se puede reencarnar en una mujer, y una mujer en un hombre. Eso que dicen que un hombre o una mujer se puede reencarnar en una mosca, yo sinceramente lo respeto, pero no creo en ello, pero lo respeto. También tengo que aclarar, y pronto habrá una masterclass, que hablamos de ello también, que una persona de una familia que hemos conocido, es muy poco probable que vuelva a nacer en el mismo espacio y tiempo. Es decir, mi padre es muy poco habitual que después nazca y sea mi hijo, o mi abuelo, o que sea mi sobrino. Es verdad que a veces hay excepciones, pero normalmente esas excepciones van a ser de niños no nacidos, o de niños que han muerto muy prematuramente, a una edad muy temprana. A veces cuando el alma viene, se encuentra que la misión que decidió realizar es demasiado grande, o que no tiene los medios, o que no es el momento histórico para que eso se dé. Entonces decide marcharse para después volver, poder realizar su misión en otro momento, de otra manera pasa adelante con mejores herramientas. Y cuando eso se dé, vamos a hablar de personas que vuelven a nacer y vuelven a encarnarse en el mismo linaje. Pero normalmente las familias de almas, que no necesariamente son siempre familias biológicas, o al menos no todas las personas de tu familia de almas son familia biológica, aunque sí toda la familia biológica es parte de tu familia de almas, pues evolucionan a la vez, como un clan, como un todo, como una gran conciencia. Y es muy poco habitual que alguien que yo he conocido en mi espacio y tiempo, muera y reencarne otra vez, a excepción, como digo ya, de algunos casos en algunos de los niños. Aunque, y por eso, porque el grupo evoluciona todo a la vez. Espero que te haya podido ayudar. Luz, gracias por compartir tu experiencia conmigo, y gracias por mandar tu pregunta aquí a faq.miquelizarralde.es. Os espero muy pronto en el siguiente videoblog. Gracias. Gracias.